Más información www.más.org VPL, estimado Daniel Ococo, un placer y un gusto. Qué alegría me da que vas a subirse a la bicicleta estática y indudablemente a quemar calorías. Ok, vas a tener mejor calidad de vida cuando estamos más grandes. ¿Estás felicitos? Bueno, te cuida. Hasta hace unos días les estaba transmitiendo con un tango tierra 940 tierra de Icon y una antena direccional. De Icon, ahorita pasé al otro equipo y lo entendí el domingo y ya dejé descansar el otro, se lo ocupo más para concursos, pero este está saliendo bastante bien. Te cuidas y ahí vamos a estar en contacto. Pasamos así de 7.085 a 7.200, por ahí nos encontramos con él. Un abrazo para acercos. Yo ya voy a los dos metros y medio a descansar y queremos ocasiones. Pero no dejes a todos los componentes familiares y que todos estén bien por casita. A Lorenzo un abrazo para acercos. 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 ¡Gracias! ¡No yo te amo!